La Asociación Fotográfica de la Campiña, la Caja de Luz, de la que forman parte también marcheneros aficionados al mundo de la fotografía, organiza una actividad abierta a todos los interesados, sean socios o no, que tendrá lugar en nuestro municipio y que consiste en recorrer sus plazas y monumentos realizando fotografías callejeras. La quedada está prevista para las 10 de la mañana de este domingo 15 de marzo en el Arco de la Rosa, convirtiéndose así en la tercera salida organizada por la entidad que hace unas semanas traía hasta la Sala de Muestras de San Jerónimo una exposición de fotografías integrada por imágenes de diversas localidades, entre ellas de Marchena, mostrando el antes y el ahora de lugares y monumentos emblemáticos de cada localidad. Este domingo se pone en marcha esta nueva actividad práctica después de recorrer los municipios de Morón de la Frontera y Paradas. Quedarían así por visitar Aral y el Coronil. Con las mejores fotografías se compondrá una nueva exposición itinerante por las localidades citadas que conforman la Asociación La Caja de Luz.